Abrir puertas es violar las leyes de Dios, lo estamos entendiendo. Podemos también entender que, pues, obviamente abrir puertas es pecar. De alguna manera es pecar de una forma o de otra. Pastor, ¿cómo hacer para evitar la confusión? Y lo digo a título personal. De repente decir, bueno, no somos perfectos, somos vulnerables, perfecto no hay ninguno. Uno siempre se equivoca de una o de otra forma. ¿Cómo hacer para no confundir el tema de la gracia? ¿Cierto? Porque uno dice, bueno, yo me equivoco, soy imperfecto, fallé en esto, fallo en lo otro. Pero yo me arrepiento, me arrepiento de corazón y sé que tengo a un Cristo en mi corazón y sé que Jesús murió por mí y por mis pecados. Yo voy a ser perdonado y eso se va a superar. ¿Cómo aclarar esa partecita para evitar confusión en eso, Pastor? Al menos en lo personal, lo confieso. Lo que pasa es que la gracia tiene que ver con la salvación. Sí. Y el violar uno de los mandamientos de pronto no influye en perder la salvación dependiendo qué mandamiento sea el que tú estés violando. Pero hay unos mandamientos que no está en riesgo la salvación. Entonces, los mandamientos que influyen en la salvación se le llaman pecados de muerte. La Biblia le llama pecados de muerte. Ejemplo, negar a Jesucristo. Eso es un pecado de muerte. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, versículo 33 y Juan 3, 36. O sea, dice que si no crees en el Hijo, estás listo. Así ayudes a los pobres, así seas una buena persona. Pero ya violaste un pecado, un mandamiento de muerte. No perdonar. Ese es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Te dice Dios. O sea, tus pecados no van a ser perdonados. Y si no son perdonados, pues no hay salvación. Entonces hay unos pecados, hay unos pecados que sí influyen en la salvación. Pero hay unos pecados que vienen por la, digamos que por la debilidad y por la falta de conocimiento muchas veces que tiene el pueblo de Dios y falla. Pero que luego se va a dar cuenta de que cometió un error. Entonces eso uno le pide perdón a Dios, se arrepiente, cambia de actitud, corrige las cosas y seguimos para adelante.